Esta es la torre de Black Crow, Black Crow Chava. Es una imitación de la torre de Eiffel en el país. Hoy podemos mostrar el memorial para los caídos en la guerra. Y aquel es el escenario norte. Este es el playo de Black Crow. Lo que se ve aquí es... ...el barco de Black Crow. Esta avenida que se ve aquí es el equivalente a la avenida costanera en la Costa Verde de Perú. Y aquel hotel que ven aquí es el hotel de Black Crow. Este es el hotel donde se quedan los políticos con las pistas que vienen blancas. Este es el hotel donde se quedan los políticos con las pistas que vienen blancas.